La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Mas mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprenderá en mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Y me quedé en mi lecho cavilando Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Másyora MásICA MásICA Gracias.